Chico estoy de vuelta en Free Fire, no juego hace un mes y aquí les dejo la partida después de un mes entero sin jugar Free Fire Se ve un poco cochino a mi personaje pero también no sabía esto ¿Verdad que yo tenía tesoro? ¿Dónde está? O sea no el tesoro había alguien por aquí El tesoro está ahí Pero sentí a alguien correr por acá Creo que está aquí Te pillé compadre, te pillé, te pillé ¡Vuela, vuela! Primera partida de vuelta de Free Fire No he probado nada así que todo esto es como si estoy jugando de nuevo De hecho se me hace así porque es como tan raro jugar Está tan actualizado desde que me fui En Free Fire Y es como si estoy jugando de nuevo porque soy una caca Digamos si en esta partida no soy caca No soy caca Está genial No soy caca Este me llego Mientras tanto me voy a llegar al carro O sea, hasta la segunda partida, ya decir Recién mostré un trocito donde morí Que no duré ni 5 minutos Esto es nuevo, oh eso es nuevo, eso no estaba, eso no estaba Unas casuchas, podría llármela acá No, es que no me gusta la vaca, prefiero andar con las famas Qué raro ver casa de aquí, no alcancé a ver nada Ya, ahora sí te fuiste car, ahora sí te me fuiste No sé si es idea mía donde ya no juego, o sea donde no jugaba hace rato Que cuando disparo con las car como que las balas se van más para los lados No sé, yo ya que no lo juego hace rato y ahora me milí y siento como que pasa eso Como que las car se van a la mierda cuando disparo ahí mucho Antes iba a la mierda pero no tanto Ahora siento que se va demasiado Voy a ir a esta Nuestra primera víctima No te vayas Ahí me vio No bro, ¿cómo, cómo, cómo, cómo me va a matar él? ¿Cómo me va a matar él? Vamos ¿Cómo me va a matar? Si le llegué con mil balas no moría No voy en el móvil Están disparando, ¿cierto? Sí Corre cachulo, corre, 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 corre A ver dónde está Si me tiro aquí me hago daño Si Vamos a mocharle el 3 Un bate Vamos a ir más balas Vamos a ir acá con el 3 Voy a tener un botiguero aunque tengo 191 de vida pero no importa quién pesco este Y ahora sí ¿Qué está haciendo? No me ha visto, ¿cierto? Yo supongo que no Ahora sí Qué lástima, amigo Yo supongo que justo Se te haya deshacido La pared de hielo No sé si debería ir para allá Yo creo que no Podría caer dándome vuelta aquí ¡Hey! Quiero acercarme Vamos a dar la vuelta por aquí No importa, no importa 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 Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente video.